Demasiado emocionante el capítulo que vivimos hoy en el desafío 20 años, una gran final, gran final muy disputada y por los mejores. El capítulo inició con la llegada de los equipos tanto Tino como Pibe con sus mentores a sus respectivas casas. Obviamente fueron aconsejados por sus mentores y obviamente les contaron toda la experiencia que tuvieron. Luego se fueron a la pista donde además de que estaban todos sus compañeros estaba también invitado Goku, medallista olímpico y le dieron unos regalos. Lo cierto es que llegó la hora de la verdad. Guajira y Darling fueron las primeras en empezar la prueba. Darling le cogió una ventaja a Guajira que muchos pensamos que quizás nunca iban a remontar. Pero en el transcurso de la prueba vimos como Guajira también iba a ir a la par. Pero cuando salió Kevin, Kevin arrasó y Kevin de una manera impresionante alcanzó a Sensei y pudieron lograr acabar con la ventaja en una balancín. Que aunque muchos pensábamos que era injusto porque Guajira es más pesada que Darling. Entonces a Kevin le iba a costar mucho más hacer que esta subiera. Pero no fue así, Kevin muy rápido, con muy poca diferencia de Sensei, pudo lograr este objetivo. Luego salir detrás para ir a terminar la prueba. El final de la prueba fue de infarto. Esta prueba podía ser para cualquiera y sí podía ser cuestión de suerte. Pero primero los Tino empezaron con la primera pelota adentro. Seguido de los pibes que luego metieron dos. Luego los Tino los alcanzaron y cuando les faltaba una pelota a cada uno, llegó el momento en el que Sensei y Darling se descuidaron y descansaron un ratico porque estaban muy agotados. A lo que Guajira y Kevin aprovecharon y encestaron su pelota. La última, Kevin no se había dado cuenta y Guajira le avisó. Kevin salió corriendo, presionó su botón y se convirtió en el ganador del desafío 20 años.